No, esto no... Eli, no tengo cambio No, es para usted Ay, no me hagas eso, los quiero mucho, mi hijo Voy a pagar la renta Justo eso le iba a preguntar Quiero mucho ¿Por qué Dios se lo mandó el día de hoy? ¿Qué le pidió? Te quiero mucho No, yo también Porque me pongo a pagar mi renta porque me pone candado la dueña ¿Qué le pasó a sus piernitas? Fui luchadora de joven En la lucha libre me lastimé Y necesito una rodillera con varillas Pero luego, luego lo compro ¿Luego cuándo? Ay, bien, permítame mi vida Él en ortopedia Pues ahí la voy a comprar mi bien, mi destra Una rodillera porque no aguanto Pero ahorita el lunes va la dueña Tengo que pagarle seis barros ¿Cuánto paga de renta? Seiscientos ¿Seiscientos pesos? Entonces eso fue lo que le pidió a Dios Ay, gracias a Dios, mi hijo Gracias a ustedes también Miren, usted vio que pasamos Pero es que la verdad me pasaron de filo Usted vio que pasamos y Dios nos hizo regresarnos Ay, mi hijo, te quiero mucho Dios nos hizo regresarnos y yo dije No sé qué le pidió Si no estoy aquí, mi hijo Estoy ahí a la vueltita en Pedro Moreno Yo te agradezco que me hayas ayudado Te quiero mucho No, al contrario, al contrario Dios se lo mandó con mucho cariño Claro que sí Ay, qué bonito Te quiero mucho, luego te veo Gracias Sí ¿Él qué es de usted? Es mi esposo Oh, qué bien Una faja para mi columna Ah, ok Pero luego que tengas ahí por ahí Pasas por Pedro Moreno Órale Y me la haces llegar ¿Y de qué horas a qué horas anda usted aquí? A las nueve y media de la mañana Me pongo ahí a la vuelta Donde está la recaudadora Ok Diario Todos los días Nueve y media ahí estoy, mi hijo Sí Hay una faja de varillas o la rodillera Claro que sí O con que me ayude yo compro en la ortopedia Exactamente me cobran 500 para que me hagan la quila en la rodilla Oiga, ¿y tiene hijos usted? Tengo uno casado y otro se me murió y ahí tengo las cenizas en mi casa Ok, ¿y cuánto tiempo llevan de casados? 12 años Ah, madre Más que él está cieguito y aparte de eso no oye muy bien, solamente gritando Oh, ya, ya, ya Pero ahorita, ahorita llego con la dueña ¿Y vas a seguir trabajándole? 200 pesos, eh Va a bruta consigo Este ¿Por qué, mi hijo? ¿Querías que me quedara más tiempo? No, ahorita ya me voy No, no, yo Te voy a decir por qué Porque la inspectora que está ahí enfrente me dice que me vaya Que me vaya a caminar, la inspectora Pero ya me voy a mi casa, ya voy a pagar la renta, ya me voy Exacto, exacto Eso es lo que le iba a decir, ya vayas a descansar Ya me voy a comer algo y a pagar la renta Eso Te quiero mucho corazón No, hombre, gracias Carajo Ha sido un placer conocerla, ¿cómo se llama? Ebelia Ebelia, Ebelia, gracias por esa sonrisa tan grande que tiene Corazón, te quiero mucho, no, yo soy muy alegre Ya vi Ese hombre también lo quiero mucho por ayudarnos No, hombre, gracias y un placer Luego te veo Cuidado mucho Ándale pues, usted también Voy a pagar la renta Vaya a pagar, a descansar y a comer ¿Cómo te llamas? Cristian Ay, como mi difunto hijo Ah, mire Cristian, te quiero mucho Adiós, hijo A ti también, adiós, adiós Adiós Me parte el alma Mira, así se llamaba su hijo, como yo En paz, descanse Ese es cuando tú dices No puedes evitarlo O sea, de verdad Dios te pone ahí Y Dios te lo está diciendo Es como No lo puedes evitar Nos pasó Nos pasó, pasamos Y nos tuvimos que regresar Ayúdanos a compartir Gracias Gracias